Hola queridos amigos, ¿cómo están? Empezamos una nueva serie Esperamos que salgan Con una nueva resolución de video Para que ustedes puedan disfrutar mejor Y los yurín Para que los yurín Los podamos hacer como los yurín se merecen Y no Y no en una forma A veces primitiva, a veces casera Vamos a hacer las cosas bien Como la Torah lo merece Y también como ustedes El público que escucha El público que ve También lo merece Estábamos diciendo ayer Que Seguimos hablando sobre el tema de la venganza Y el rencor Y el Café Skaim nos trajo un ejemplo Donde una persona Que siente un odio especial por otra Rubén Odia Y vino Yudá Una persona que Creíble Una persona creíble A los oídos de Rubén Y a los oídos de toda la gente Y le empieza a contar Como esta persona Que él Odia Que él piensa que le hizo algo Como esta persona Anda relacionándose Con personas muy importantes Muy honorables Como ser El rap Principal de la generación Como ser Ya vamos a ver Otra gente Entonces En el momento En que En el momento en que Yudá Le dice a Rubén Que Simón Está con un gadolador Y que Y que el gadolador Le tiene una honra muy especial Demostraciones de cariño Demostraciones de afecto Demostraciones de Demostraciones de Cabot, de honor Entonces Ahora Rubén Entra en duda Si lo que está Haciendo Si El odio que tiene Es verdad ¿Por qué? Porque como sabemos Una persona Siempre Siempre una persona Piensa Que lo que hace Está bien Eso Siempre la persona Lo piensa Entonces Sigamos ahora Con lo que dice El café Ahora Ahora Llegamos a la conclusión De que Rubén Dice No voy a hablar más Sobre Simón ¿Por qué? Porque entró Se afecta en mi corazón ¿Por qué? Porque ahora Puede ser que Realmente Este gadolador Lo honra a Simón Porque Simón Es una buena persona Y como todos Mis caminos Parecen rectos Para mí Entonces Yo Como todos Los caminos Parecen rectos Para mí A mí me parece Siempre que estoy Haciendo algo bien Pero también Podría ser Que este hombre Simón Está engañando Al Raúl Haciéndole Claro que es Una persona Honorable Y entonces Y entonces La razón Sí la tengo yo Como tengo la duda Entonces no puedo Seguir hablando No puedo decir cosas Sigue diciendo El café Después de unos cuantos días Este hombre va de vuelta A hablar con Rubén Este hombre de Yudá Yudá es conocido Por Rubén Y por todo el mundo Como una persona Que dice la verdad Me dice Te me voy a contar Algo que vi Mucho más maravilloso Mucho más extraordinario De U Dice Sobre este hombre Que vos me dijiste a mí Que estás en duda Que Que todavía vos dudás Si esta persona Es un hombre engañador O Una persona correcta Dice Dice Raiti Lo vi A este hombre Que está Rodeado De los Jajamín De la generación De los primeros Y los Jajamín Estos Jajamín Fuertes Jajamín Le hacen a él Demostraciones De afecto Demostraciones De rendirle honor Como que es una persona Tan sabia como ellos Vereulo Otot Aaba Leen kol Y muchas demostraciones De cariño hacia él Galish Gadol Ador A Ejar Y Y sobre el Gadol Ador Sobre el El grande De la generación Sobre el que Te hablé Ayer Te hablé En la oportunidad Perdón Ayer Nosotros hablamos Ayer El Yehuda Le habló a Shimon En la oportunidad Anterior ¿Qué pensamos? Puede ser que Este hombre Shimon Lo haya engañado Lo haya dado vueltas Abal Al Anashim Kailu Y lo haya Plomarse Pero sobre estas personas No es posible decir esto Un que se llama Rubén Y cuando Rubén Escuchó todo esto ¿Qué dijo? Adimimeha Shayetzer Itani Beikar Adabar Tenés razón La razón la tenés vos ¿Por qué? El Yehzer Me torció Me torció Todas las cosas Osif Od Yuda Amiskar Yuda siguió diciendo ¿Qué siguió diciendo? Besiperlo Odabar Y le contó algo más Tenés que saber Que yo sé Sobre este hombre Shimon Yenislamem Yenislamem Etzel Jajme Yisrael A Rishonim Rabin Meir Berrabí Yuda Berrabí Berrevi Y no solamente esto, yo lo vi a este hombre Rodeado de los Rishonim No de los Rishonim de la generación De los Rishonim, de los antiguos Jajamim Y también está Todo esto, Jajamim, Yehuda le dice que a Shimon lo alabaron Y con todo el Rishonim delante de los Tanaim De los que estamos hablando El León Avis le cuenta a los Tanaim De los que está hablando acá el relato Le cuenta a los Tanaim Cómo Cómo lo califican a Ravishimon En las alturas, en el cielo Y escuchó, dice León Avis, de la boca de Akashborhu Que él ama a Ravishimon Y cuando Rubén escuchó esto Se estremeció y se cayó Dice, pobre de mí Que pensé al principio Que yo era el Sadiq Que yo era la persona justa Y él, el maldado Porque de acuerdo a lo que yo veo ahora La cosa no es así Porque Akashborhu Que es la raíz de todo Que sabe todo lo que pasa en la oscuridad Todo lo que pasa en la luz Que todo lo que hace Akashborhu Es justicia Cuando él ama a una persona No puede ser que el amor de Akashborhu Sea por algo vacío No puede existir una cosa así Y sobre lo que podía haber existido Entre el hombre En el honorable Y yo Yo en este momento Yo voy a decir ahora La verdad De todo esto De toda esta conversación O esta discusión con Ravishimon Seguro que él tiene la razón Primero, seguro que él tiene la razón Que fue lo que pasó al principio Por cuanto que yo No conocía a Ravishimon Y por cuanto que el tema Tenía que ver con mi vida interior Con mi vida personal Entonces me pareció Que la justicia O me pareció que la razón La tenía yo Y esto por qué Porque es algo Que está cercano a mí Entonces yo pienso Que yo tengo razón Como cualquier otra persona También podemos decir También podemos pensar Que la cosa fue A su mano Por accidente Sin que él se dé cuenta Y no estaba de acuerdo Él en tener una cosa así consigo Y seguro que él quería Con toda seguridad Que él quería Disculparse conmigo Gracias por ver el video